¡Ey! ¿Qué? ¡Pasichablería! Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos hoy a Crash Bandicoot 4 It's About Time Tenemos aquí la nueva entrega de Crash Bandicoot Sabéis que, bueno, pues, no sé, hace un año, hace dos años, no sé Subí la trilogía remasterizada Pero este juego es completamente nuevo, este juego tiene mecánicas nuevas, tiene personajes jugables nuevos Y, de verdad, tenía muchísimas ganas de que saliese ya este Crash Bandicoot 4 Que vamos a empezar a disfrutar en el canal desde ya Y desde ya Vamos a darle a comenzar, vamos a empezar ya a jugar Empezamos ya, no sé cuánto de largo es el juego, el juego no pesa mucho, pesa 16 GB Bueno, es un juego de... a ver, ¿esto lo puedo pasar rápido? Sí Es un juego de plataformas, tampoco creo que sea un juego aquí larguísimo Pero sí que me mola el tema ese de las nuevas mecánicas que tiene Y de los nuevos personajes jugables Vale, lo único que se pone entre un puñado de científicos locos y el control absoluto del espacio-tiempo Eres tú, ¿vale? Pues muy bien Mis iniciales, pues venga, vamos a poner aquí mis iniciales Bueno, de verdad, tío, muchas ganas, muchas ganas de poder jugar a este juego Muchas ganas de jugar y de ver qué me voy a encontrar aquí Seleccionar el estilo de juego, a ver ¿Moderno o retro? A ver, a ver, a ver, a ver Cuando mueres, siempre continúas desde el último punto de control Y es lo recomendado El estilo de juego no afecta a la dificultad del juego ni a las recompensas Y se puede modificar en la pantalla de opciones de juego en cualquier momento Vale, y el estilo retro es Tienes un número limitado de vidas Cuando se te acaben tendrás que reiniciar el nivel A ver A ver, a ver, voy a coger el moderno, eh Voy a coger el moderno porque es que al final es solo montería, tío Si me quedo sin vidas, pues me iré a un nivel fácil y me pondré a conseguir vidas Y seguro que en este juego, pues también habrá Igual que en la trilogía Habrá algún nivel en el que puedas hacer un truco para conseguir 99 vidas Eh, venga, vamos a hacer el retro Venga, vamos a hacer el retro Si veo que es muy pesado, lo quitaré Pero venga, vamos a coger el retro Tenemos partida... Batalla Banditut, ¿qué es esto? No, 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 no sé si meterme Vale, veis aquí las... Las diferentes máscaras, ¿no? Que aparecen Aparte de Aku Aku y de Uka Uka Pues tenemos estas nuevas Que supongo que nos darán otras posibilidades A ver, los subtítulos están puestos También de texto, bueno, de momento lo vamos a dejar en pequeño Estilo de texto, ABC La fuente parece la misma, ¿no? La fuente parece la misma Vale, sí, bueno, esto... Lo vamos a dejar así de momento El audio creo que... Yo creo que estoy oyendo bien el juego No estoy oyéndolo muy fuerte Y para configurarlo en el vídeo ya lo configuro yo Ya lo configuro yo A margen de cómo lo estoy escuchando Vale, pues no me voy a meter en batalla a Banditut Porque tiene toda la vida Que eso será algo secundario Que no sabía que tenía Y vamos a empezar la partida Despertar repentino Vamos a ver, ¿eh? Después de... De muchos, muchos años Continúa la historia del Crash Después de muchísimos, muchísimos años Tantos años como que la trilogía Era de PlayStation 1 Y estamos hablando de que este Crash Bandicoot 4 Ha salido para PlayStation 4 Crash Bandicoot Al fin Yo, el gran Neo Cortex Te tengo donde quería Y el golpe de gracia Calla, bobo Acéptalo, Entropy No lo vas a conseguir De nuevo Al menos Uka, Uka y yo Intentamos sacarnos de esta prisión Paso de escuchar tus divagaciones Como un pasmarote otra eternidad Y tu forma de masticar ¿Ha muerto? Déjalo Ya ha cumplido Un enorme poder ha despertado Crash Me temo que esto augura un suceso de dimensiones terribles Siento que proviene de Pumbre Insanity Vamos, deprisa Crash 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 Ojo que esto empieza ya Vale Vale, 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 vale Esto empieza ya Bueno, aquí Pues Insanity Beach, ¿no? Creo que es esto Hostia, ¿podemos romperlo todo? Hostia, mira Eh Eh, es un flotador de Spyro Es un flotador de... Bueno, de Spyro 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 Eh ¿Has flotado y algo? Hostias Oh Mira, mira, mira Pero que podéis interactuar con las cosas, tío Que se ha encendido la tele Mira, Crash 2 Eh, Crash Warp Crash 3 Crash 4 Hostia, que bueno, eh Te lo fue ganado un surfista Hostia, que bueno, tío Mira, mira, he encendido la radio Hostia, que bueno, tío, que bueno Va, 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 va Vale, vale, vale Ah, mira, el sombrero lo dejas ahí A ver, ¿me puedo poner el sombrero? Ah, pero lo deja ahí, lo deja ahí Vale, 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 vale Buah, cómo mola esto, tío Cómo mola esto Hay un perezosos Bueno, no, hay varios perezosos ahí arriba Vale, los míticos cangrejos Tío, este nivel parece el primero, ¿no? Parece como el primero de toda la vida Mostrar interfaz Anda, ¿qué es eso de la fruta Wumpa? ¿Veis que llevamos 15? Y que aparece como una barra Y aparecen ahí unas No, no, no No sé qué será eso Unas gemas No sé si serán gemas de nivel Hay 104 cajas Y después tenemos 4 vidas Y lo de abajo pone 0 No sé si son las muertes Ni idea Checkpoint Anda, mira El checkpoint que tiene fruta Wumpa Pues perfecto Este nivel parece como el primero, ¿eh? Es que me parece el primer nivel Sí, sé que sí salto sobre las TNT Esto se activa Bueno, bueno Tampoco hay que tener prisa, ¿eh? A ver, se ha revientado a todos, ¿no? Sí Sí Vale, nuevo checkpoint Esto de que los checkpointes tengan fruta Wumpa No, ni tan mal Aku evita que recibas año Vale, pues aquí estamos con Aku Eh, ¿dónde vas? Joder, otra vez he roto la caja esa La caja esa no hay que romperla Hay que saltar sobre ella Vale, vamos a activar esta Ah, pues muy bien Pues llega la primera muerte En serio me he caído, tío Por intentar subir las cajas esas Qué lamentable, ¿no? Un poco lamentable eso, ¿eh? Un poco lamentable esa jugada Vale Hostia, que había una caja encima Y la había visto Ni la había visto ¿Y ese jarrón de ahí? A ver No, no Que por cierto Me acabo de dar cuenta De que saltó doble Habría estado Habría estado muy bien Saberlo antes Vale Que de hecho No sé ni siquiera Por qué he saltado En esa caja Si Si podría haber pasado Completamente Podría haberla roto Y ya está Bueno Si, doble salto A buenas horas Me vas a decir el doble salto Cuando yo me he dado cuenta Yo de que doble salto De hecho Hay doble salto Podría haber estado Vale Ojo, ojo, ojo Bueno, bueno, bueno Con cinemáticas aquí y todo, ¿eh? Ya tenemos miniatura para el vídeo Eh ¿Y esto? Hostia ¿Quiénes eran esos? No lo sé Pero ahí están, ¿eh? Ojo, ojo A ver, a ver, a ver Que bajes te lo compro Que estés subiendo ahora mismo por aquí Ya eso Me parece un poco más raro, ¿eh? ¿Cómo ha seguido deslizándose Hacia arriba? Eso, eso Llámame loco, eh Llámame loco Pero lo veo difícil Lo veo difícil, Crash ¿Esto me van a atacar? Sí, me van a atacar Bueno, no Era por saberlo Vale De momento De momento no Me parece que haya mucho problema Vale Podemos deslizar Me ha dado Me ha dado Bueno, no pasa nada Bueno, vemos que El juego cambia también bastante de cámaras Y eso Pues está bien Mira No nos han quitado una vida, ¿no? Aparece ahí una muerte Pero no nos han quitado No nos han quitado la vida Ojo Plataforma de bonificación Vamos a ir a la zona de bonificación Hay ocho cajas Vale Vale Ahí está Ojo, porque esto No Lo he hecho mal Lo he hecho mal Ah, no Se puede subir Vale, vale, vale Pensaba que había que saltar aquí Girarte rápidamente Y subirte encima De la otra plataforma de salto Y entonces ya Llegar a esa A esa zona Mira La fruta Wumpa Veis que el progreso Llevamos como dos cristales No sé qué es eso Llevamos ahí dos Carretera secundaria Sí, sí Carretera secundaria Ahora mismo Carretera secundaria La araña esta Adiós ¿La puedo matar? Vale No ha llegado No voy a intentarla No sé si No sé si puedo matarla Vale Otro checkpoint Y eso está Eso está a tope Eso está a tope Vale Esto se cae Vale He estado lento He estado lento Dos muertes Mira, ahora sí he perdido Una vida, ¿no? Ahora sí he perdido Una vida A ver Porque esto No es fácil Vale Esa caja cuenta Como destruida Ah, que se levantan Las plataformas Amigo Vale, vale, vale Y mientras no empiece La plataforma No cae Por eso lo que quería hacer Andrés Es caer directamente En la TNT Pero bueno Vale, nuevo checkpoint Hola Uff, empezamos ya Con los timing Empezamos ya A medir los timing Bueno No tenía ni por qué llegar ahí Hola Sí, sí Tú tira, tú tira Vale, a ver Vamos a medir Uno, dos Vale Bien, bien, bien De momento De momento Vamos bien Vale Por aquí A ver esa Uff, vale Bien, bien, bien Poco a poco Poco a poco No sé si vamos a conseguir Todas las cajas de nivel Pero Me he dejado Una No me jodas Me he dejado Una caja, tío Buah, ni idea Ni idea, tío No sé qué caja Me he dejado Una solo, tío Nivel completado Y me he dejado Una caja, tío Vale, vale, vale Ojo Gemas y aspectos Las gemas desbloquean aspectos Para conseguir gemas Rompecajas Consigue fruto a Wumpa Busca lugares ocultos Y supera niveles Con tres vidas O menos Ah, vale, vale, vale Lo de las muertes Es para conseguir gemas De estas Pues ahí veis Hemos conseguido El 40% de Wumpa 60%, 80% Nos ha faltado Una caja Una caja Eh Hemos muerto dos veces Así que hemos conseguido Otra gema Y hay una oculta Pues que no sé de qué será Hemos desbloqueado Además el contrarelof De este nivel Y ahí veis Que hemos conseguido Cuatro de seis Para desbloquear el aspecto Vale, habrá que repetir el nivel Vale, y en este nivel Se consigue el aspecto de Crash Pues con un disfraz de gallina Pues vale Pues vale Y para eso necesitamos Las seis gemas de este nivel O son seis gemas en general Eso no lo sé Eso no lo sé Eso no lo sé Vale, parece que aquí no va por cristales Va por gemas Va por gemas Este entiendo que es el siguiente nivel Despertar repentino en el primero Cumbre insanity Es este segundo Que vamos a tener aquí Sinceramente No sé cómo voy a subir la serie Si os acordáis Los que estuvieseis en el canal En ese momento La triología La subía Subía dos niveles Por episodio No sé si en alguno Tres No sé si aquí lo voy a llevar Por niveles Lo voy a llevar por tiempo No tengo muy claro Cómo lo voy a hacer La verdad No, no, no Tengo nada claro De momento De momento voy a ir jugando ¿Vale? Y ya veré Y bueno Ya vosotros lo veréis En este vídeo Cómo lo voy a hacer Así que voy a subir Dos niveles Y voy a jugar No sé cuánto tiempo Hostias, hostias Que sube Creo que no tengo que Es que le estaba dando Como para adelante ¿No? Para Para subir Le estaba dando Como para adelante Para Para subir No, para balancearme Vale Vale Ojo Ojo esas manos Que salen ahí ¿Qué es esta cumbre, tío? Giro en estático Sí, a buenas horas Me vas a enseñar a girar ¿Sabes? A buenas horas Me vas a enseñar a girar No sé si me falta algún Algún control Uff Se me ha cansado bien, eh No sé si me falta algún control Bueno, se han quedado ahí Wumpas No pasa nada Tampoco hay ninguna Tampoco hay ninguna gema De conseguir los Los 100 Wumpas El 100% Hay una del 80% No pasa nada Si me dejo Dos Wumpas ahí De momento Los enemigos Bastante sencillitos, eh ¿Esto qué pasa? ¿Quién está haciendo esto? Creo que Creo que es un enemigo Haciendo esto He saltado He saltado demasiado pronto He saltado demasiado pronto Creo que es un enemigo, ¿no? Haciendo eso A ver No, parece que es simplemente La cumbre No ve a nadie Bueno, hay como un espíritu Ahí arriba Pero no creo que ese espíritu sea Hola, ¿qué tal? Sí, sí, golpea Golpea el aire Vale Y vamos a intentarlo Una segunda vez ¡Hostias! No había visto La plataforma de bonificación Pues mira Pues no nos ha venido Ni tan mal caernos Ni tan mal nos ha venido caernos A ver si en este Podemos conseguir Todas las cajas Mantén círculo Y da un doble salto Ah, salta más Vale Vale Vamos a coger Todo esto de aquí Vamos a bajar Vamos a activar esto Me voy a llevar todo esto Eso se ha roto Llevamos diez cajas Y aquí están las dos últimas Paso a coger los gumpas Aunque claro Si no cojo los gumpas De estas cajas Porque las rompo contemente Claro, no No consigo No voy a conseguir El porcentaje de gumpas Vale El timing es fácil El timing de esto Era fácil Vale, voy a hacer eso Si, voy a hacer eso Voy a hacer eso mejor Porque además Las cajas estas de interrogación Tienen Vale Joder Me he caído Me he caído Me he caído ¿Qué dice? Joder Pues nada Pues el máximo de tres muertes Ya tiene mala pinta Tío Había saltado bien No me jodas Vale Poco a poco Vale Voy a volver atrás Que se me lía A ver A ver Vale Uf Por un momento Pensaba que no llegaba Vale Poco a poco Poco a poco Medimos bien el timing Vale 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 Puff Madre mía Puff Me he caído Me he caído Que vaya Ojo Parece que tenemos que huir Lani Loli Bueno 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 No sé quién será Lani Loli Pero de la nueva máscara Eh Me la llevo Me la llevo Igual muero Igual muero Vale Primer nivel Nivel de De persecución Vale Uf Vale Segunda parte Uf Eso creo que es mejor pasarlo por abajo Eso creo que es mejor pasarlo por abajo Segunda vez que lo digo A la tercera lo paso por abajo No me lo creo Ah vale Este destruye la caja Vale Otro chifo ahí Vale ¿Sigue? Si, si, si Sigue, sigue Vale Ostias Ostias Que me he chocado Que me lo he comido Me lo he comido Pero no me alcanza todavía Vale, vale, vale Vale Si, si Venga Venga Mucho ánimo Crack Mucho ánimo Tenemos aquí otra gema Y, y que Ah, nivel completado Vale Compren Sanili Anda Pues nos hemos llevado todo Ah, no, no, no Mirad Hay una skin diferente Hay una skin diferente por cada nivel Vale, 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 vale Por cada nivel hay una skin diferente Bueno, pues hemos conseguido 40% 60% Bueno, hemos conseguido el 80% Consiguiendo el 80% Consigues tres gemas Hemos roto todas las cajas En el primer nivel solo me ha quedado una Mala suerte Eh Morir un máximo de tres veces He muerto tres veces Y la oculta que sí Que nos la hemos encontrado en el camino ¿Quiere decir esto? Que la oculta del primer nivel Estaba por el camino Pues es probable Es probable que estuviese Y yo no la haya visto Lo que veo es que No nos ponen como en un mapa, ¿no? Sino que Estamos siguiendo una historia Nos está llevando el juego De un nivel a otro No, 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 no Ni hablar ni en un millón de... Quítamelo, quítamelo ¿Quién es? ¿Lani, Lani, Loli? Si las máscaras cuánticas han vuelto ¡Ey, Aku! ¿Qué tal? ¿Eso es? ¿Una grieta cuántica? Parece ser un portal interdimensional Sí, sí Y no conviene abrirlo Hay que cruzarlo Encontrar a mis hermanos Y solucionarlo Antes de que algún bobo Con un plan maligno Y un eco enorme Cometa una estupidez Uca, Uca Nos ha allanado el camino Sin saberlo Cuando mi generador de grietas Este acabado Tendremos el control Del espacio-tiempo Engie, Embryo ¿Queríais hablarme De vuestros proyectitos? Maestro Mi artilugio Le permitirá hipnotizar A todo un ejército Y mi poción me hará Los hará imparables Divertíos con vuestra pistola de Rayos son lo que sé ¡Daos prisa! Según mis cálculos Los enemigos ya están en marcha Pero Nosotros Venceremos Esa frase ha salido En los trailers Bueno pues La quieren liar La quieren liar En Tropy En Gio En Brío En Gio, ¿no? Sí No sé, tío Me he perdido con los nombres Cortex y otro Vale, mira Ahora sí estamos en el mapa Ah, vale, vale, vale Mapa dimensional Tenemos la bienvenida Al mapa dimensional Aquí puedes elegir En qué nivel quieres jugar Seleccionar a Craso o a Coco Cambiar de aspecto Y repetir niveles Para enfrentarte a las pruebas Contrarreloj Bueno, para enfrentarte a las pruebas Contrarreloj O para Ah, vale, vale, vale Vamos a ir cambiando de mapas A través de las grietas interdimensionales Vale Vale, vale, vale Y aquí por ejemplo Podríamos volver al primer nivel Y decir Oye, quiero jugar al nivel Y quiero conseguir lo que me falta Ah, mira ¿Veis? Aquí Se desbloquean Despertar repentino Vale, vale, vale Las skins se van desbloqueando En diferentes sitios Finaliza el juego Ah, mira Pues De momento va a ser que no Y esto Descarga digital A ver Ah, no Esto es para cambiar a Coco Vale De Coco que tenemos este Energía Unicórnica Un traje de unicornio De campanillas Bueno Flipan colores Vale Marsupus erectus Bueno Vale Y mecanizado Esto es mecanizado Alomeca Alomeca frisa Bueno De momento vamos a poner Vamos a poner mecanizado Tío Me mola el mecanizado Vale, a Crash Pues entiendo que también Tiene un mecanizado Efectivamente Marsupus erectus Sí Y flipan colores No, este flipan colores Va a ser que no Vamos a poner este Mecanizado, Crash Vamos a llevar los Mecanizados de momento Ya veremos si conseguimos Más skins o no Hecho polvo Planicies peligrosas Año 2084 Y esto es Isla de Insanity La actualidad Vale Nos vamos al futuro A las planicies peligrosas Año 2084 Y vemos ahí a alguien ¿Eso es alguien O es un portal? Es alguien, ¿no? Disimular Sé que quieres Picharte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré Tu soledad